No sé cuánto No sé cuánto tiempo llevo viviendo aquí Vean que a los otros no les parece importar Nadie se pregunta por qué vivimos así Todos saben cuál es su visión No he encontrado a nadie con intención de huir Los que se han ido no han vuelto deben seguir así A veces me pregunto y si me toca a mí Puede que me salve no descubrir Puede que me salve no pensar Puede que me salve no descubrir Puede que me salve no pensar Puede que me salve no sentir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!